Y se despertó aquel día Creyendo aún más en la vida Y se entregó como siempre A sus cosas, a sus cuitas Y justo empezando el día Se tropezó aquel paquete Que en verdad nunca esperaba Y que cambiaría su vida La vida te da sorpresa Día a día cuando menos lo esperas Y se encontró aquel paquete En el quicio de su puerta Lo tomó muy dulcemente Y vio cómo se movía Aquello le miraba con ojos muy grandes Y le lanzó una sonrisa Era un niñito pequeño Apenas recién nacido Nunca podría imaginarse Que aquel sería su hijo La vida te da sorpresa Día a día cuando menos lo esperas Y se encontró aquel paquete En el quicio de su puerta No se encontraron a sus padres Ningún rastro de familia Ningún rastro de familia Se dijo, será mi hijo Y a él dedicó su vida Y a él dedicó su vida Como hacía No se encontraron No se encontraron crustó Y a él dedicó Y a él dismissó Duarte mayria